¿Tienes dolor en el tobillo porque sufres de artrosis? Sea así, quédate en este vídeo que te voy a enseñar una serie de consejos para aliviar el dolor. Hola a todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Pablo Poza y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la artrosis del tobillo y de una serie de consejos de cómo podemos hacer para aliviar su dolor. La artrosis es una enfermedad degenerativa y crónica que afecta las articulaciones y que suele producir desgaste del cartílogo articular, deformación de la articulación y aparición de osteofitos que es prominencias óseas de hueso en zonas en las que no deberían estar. En el caso del tobillo la articulación que más se suele afectar es la articulación tibio-astragalina. Existen factores desencadenantes de la artrosis del tobillo como un traumatismo importante y factores que aceleran la progresión de la misma como el de la inestabilidad o la sobrecarga mecánica sobre articulación afectada. También existe una predisposición genética a padecer la enfermedad. Los pacientes presentan dolor al caminar, inestabilidad y también una limitación en los movimientos del pie. En la mayoría de los casos cuando acudís a consulta aparecen durante la amnesis patologías previas de origen traumático como esquinas recurrentes y fracturas, lesiones que han ido dañando el cartílago en los años previos. Entonces, ¿qué podemos hacer para aliviar estos síntomas de la artrosis del tobillo? La progresión de la enfermedad es muy difícil de frenar, pero sí podemos padecer al paciente que haga una serie de cambios. Por ejemplo, evitar actividades de impacto como correr o saltar y cambiarlas por otro tipo de actividades menos traumáticas como puedan ser actividad acuática, fortalecimiento de la musculatura o realización de movimiento dinámico como puede ser bicicleta estática. Además, el control de sobrepeso es un factor muy importante a tener en cuenta en este tipo de patologías. Pues a continuación, os proponemos una serie de ejercicios que os vamos a recomendar para aliviar vuestro dolor de tobillo debido a la artrosis. Vale chicos, vamos con el primer ejercicio. Como hemos dicho, uno de los problemas que suele padecer la gente con artrosis de tobillo es pérdida de la movilidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ganar esa movilidad de tobillo o mantenerla. Como veis, ya me he quitado parte del pantalón para que veáis bien el tobillo. Vamos a poner debajo primero un almohado, un atollado que tengáis en casa para que el propio talón no haga de tope contra el suelo o contra la camilla, con donde lo estéis haciendo. Y lo que vamos a intentar es intentar hacer el rango máximo de movilidad dentro de nuestro límite de dolor. Es decir, quiero que hagáis todos los movimientos del tobillo, que son los siguientes, son flexión, extensión, inversión y eversión. Y también vamos a hacer rotaciones en un sentido y rotaciones en el otro. Lo que hemos dicho, si veis que a la hora de hacer los movimientos, estáis en esta posición, vais subiendo el pie y veis que en esta posición ya os pinza, ya os duele, os produce malestar, no sigáis, os quedáis en esta posición y simplemente hacéis este rango de movimiento. Poco a poco, en el paso de los días y de las semanas, ese rango deberá ir aumentando y deberá notar menos dolor. Vamos con los ejercicios. Lo primero sería flexión dorsal. Vamos a intentar llevar los deditos hacia nosotros. Tenéis que notar cómo se contrae el tibial anterior, que es esta parte de aquí. Movimiento contrario, que sería flexión plantar. Tenéis que notar cómo se contrae el gemelo. Haríamos este movimiento más o menos durante un minuto. Importante a la hora de hacer el movimiento que sea progresivo y despacio, de esta manera. Tenemos que intentar, al bajar, hacer como que agarramos algo con los deditos y al subir, intentar que los deditos lleguen lo más arriba posible, como hemos dicho, sin dolor. Como hemos dicho, un minuto, 15-20 repeticiones. Hacemos las últimas. Y vamos a pasar al siguiente. Después de hacer la flexión dorsal y la flexión plantar, vamos a ir al siguiente movimiento, que es la inversión y la aversión. Igual que en el ejercicio anterior, no hace falta que hagamos todo el rango articular si notamos dolor, poquito a poco iremos incrementando. De la siguiente manera, siempre progresivo y lento, tenemos que intentar mirarnos la planta del pie. Y es imposible, ¿vale? Porque la movilidad del tobillo no lo suele permitir, pero tenemos que intentar mirar lo que es la planta del pie. Y luego al lado contrario, vamos a hacer la eversión, vamos a intentar mirarnos el lateral del pie. Igual que en el ejercicio anterior, podemos hacer durante un minuto o hacer entre 15-20 repeticiones sin dolor. Pasamos al último movimiento, que es lo de circunducción del pie, ¿de acuerdo? Que sería más o menos hacer como círculos con nuestro tobillo. De la siguiente manera, como hemos dicho, siempre intentando buscar el mayor rango de amplitud articular sin que nos produzca olor. Podemos hacer de 15-20 repeticiones o un total de un minuto. Haciendo, hacia un lado y también hacia el lado contrario. Pues hemos dicho, movimientos muy progresivos, intentando buscar el rango máximo de amplitud sin que nos produzca olor. Vale, ya hemos movido la articulación, ya hemos calentado un poco. Ahora lo que vamos a realizar es fortalecimiento de esos mismos movimientos, ¿vale? Para hacer el fortalecimiento necesitaremos una goma parecida a esta, ¿vale? No tiene por qué ser esa exactamente, pero una parecida. Para los primeros movimientos, que es el de flexión plantar, vamos a ponerla, vamos a hacer un nudito a la altura de los dedos del pie. Y te haremos con cierta resistencia de la goma. Intentaremos llegar sin que nos moleste el pie hacia arriba lo máximo posible. Y una vez en esa posición, bajaremos hacia abajo. Aguantamos unos segundos. Y muy lentamente y progresivamente volveremos al punto inicial. Vamos otra vez. Hacia abajo. Aguantamos unos segundos. Y luego lentamente. Volveremos hacia abajo. Bueno, como podéis ver, yo me he colocado ya la goma de esta manera. Le he hecho un nudo, ¿vale? Y me la he colocado igual a la altura de los deditos. Lo que vamos a hacer es, el pie que no tenemos afectado o el pie que tenemos sano, simplemente se mantiene ahí fijo, como si fuera un punto de anclaje. Y el movimiento que vamos a hacer es el siguiente. Es desde dentro hacia afuera, ¿vale? Con la resistencia de la goma. De la siguiente manera. Intento llevar el pie hacia adentro lo máximo posible sin que me produzca olor ni molestia. Y una vez en ese punto, empujo hacia afuera, como si me quisiera ver el lateral del pie. Aguanto unos segundos. Y lentamente vuelvo al punto de inicio. De nuevo. Voy hacia afuera, empujo. Me miro el lateral del pie. Aguanto unos segundos. Y lentamente vuelvo al punto inicial. Vale, para el siguiente movimiento lo podéis hacer de dos maneras. O lo podéis atar a una pata de una silla, una pata de una mesa, algo que sea estable, ¿vale? O para aquellos que no podéis hacerlo, os voy a enseñar un truco que sería de la siguiente manera. Seguimos fortaleciendo el pie derecho, ¿vale? El pie izquierdo que sería sano, lo pasamos al lado contrario, cruzando las piernas. Separamos los pies. Recordamos que es este pie derecho el que estamos fortaleciendo. Y una vez en este punto, pie izquierdo actúa como punto fijo. Pie derecho va desde fuera. Hacia adentro. Aguanto unos segundos. Vuelvo al punto inicial. De nuevo. Voy empujo con toda la goma. Intento mirarme el dorso del pie. La planta del pie, perdona. Aguanto. Y vuelvo. Una última. Voy hacia adentro. Intento mirarme la planta del pie. Aguanto. Y vuelvo. Vale, chicos. Ya hemos movilizado el articulación del tobillo. Lo hemos fortalecido con las gomas. Y como hemos dicho, uno de los desencadenantes de los factores que puede hacer que tengamos más prevalencia en esta enfermedad es la instabilidad del tobillo. Para ello vamos a entrenar la propriocepción. ¿Y qué es la propriocepción? Básicamente es el control sobre los músculos, sobre los tendones del talón o del tobillo para mantener el equilibrio. Para hacer el ejercicio lo que vamos a hacer es simplemente con el pie descalzo. Vamos a apoyarnos en el suelo y vamos a mantenernos a pata coja. Al principio simplemente podemos mantenernos a pata coja con los ojos abiertos. Y desde 30 segundos hasta 3 minutos si lo aguantáis. Si veis que durante el paso de los segundos o de los minutos el dolor o la incomodez va aumentando, paramos y descansamos. Una forma de complicarlo es, además de mantener la pata coja, es intentar ir intercalando los ojos abiertos con los ojos cerrados. Es decir, 10 segundos de ojos abiertos y cuando pasen esos 10 segundos, 10 segundos de ojos cerrados. Vais a notar cuando cedéis los ojos que la inestabilidad aumenta, ya que la vista es una de las cosas que hace que mantengamos el equilibrio. Otra forma de incrementarlo incluso más es con una superficie inestable. Nosotros aquí en clínica tenemos acceso a un bosu, que es una semisfera rellena de aire. Pero nosotros en casa si no tenéis un bosu podéis hacerlo con un cojín que sea mullidito, con una toalla arrugada. Algo que creáis que os pueda crear inestabilidad en el tobillo. En el caso del bosu, lo que vamos a hacer es poner el pie lo más centrado en el centro de la pelota. Vamos a intentar mantener la rodilla lo más recta posible. Como veis, es bastante complicado mantener el equilibrio. Y una vez en esta posición, aguantaremos la posición. Podemos bailar un poquito con el cuerpo para mantener el equilibrio. Pero hay que intentar que la mayor parte de la fuerza o de la estabilidad salga de nuestro propio tobillo. ¿De acuerdo? Igual, podemos empezar de 30 segundos y acceder hasta 2-3 minutos y vemos que el dolor no aumenta. Vale, vamos con el último ejercicio. Este ejercicio lo ideal es que lo hiciera un profesional sanitario. Es una tina que se conoce como de coaptación. Lo de coaptación consiste básicamente en la separación o la tracción de las superficies articulares. Creando esta tracción o esta separación entre las superficies articulares, creamos un bostezo articular que se llama, que hace que se oxigena un poquito la articulación, se lubrique también un poquito y creamos una descompresión que suele aliviar el dolor. Vale, como hemos dicho, este ejercicio lo ideal sería que lo hiciera un profesional sanitario, pero vamos a intentar enseñaros para que lo hagáis de forma autónoma. Para hacer el ejercicio, si nuestro tobillo derecho es el que tenemos fastidiado, vamos a colocarlo encima de la rodilla contraria y vamos a poner las manos de esta manera. Vamos a rodear la articulación tibio, pero en nuestra galina. Para que sepáis lo que es, vamos a flexionar el pie y donde veáis que se hace el pie es donde vamos a colocar una de las manos y los dedos que pasen por detrás de esta prominencia ósea. Y pondremos los dedos y la mano prácticamente en esta posición. Una vez tenemos la toma bien puesta, lo que quiero que hagáis es que empujéis en esta dirección. De esa manera, provocaremos un bostezo articular y provocaremos la de coaptación. Ponemos la toma, es importante que tengamos el pie totalmente relajado, si no la técnica no funcionaría. Y una vez en esta posición, como he dicho, traccionaremos hacia esa dirección, traccionamos del pie, aguantamos unos 5-10 segunditos como mucho y volvemos. Tienes que notar cómo se separa un poquito, que hay un pequeño bostezo articular. De nuevo, empujo, tracciono del pie, aguanto y vuelvo. El movimiento es similar si nos quisiéramos quitar lo que es un zapato. Es decir, imaginamos que tenemos un zapato y queremos quitarnoslo del pie. Voy a volver a hacer el movimiento para que lo veáis. Desde esta posición, relajamos el pie por completo, empujamos hacia el lado que hemos comentado, aguantamos unos segundos y volvemos. Este movimiento lo podemos hacer unos 3-5 minutos. Si os cansáis, podéis hacer varias repeticiones. Voy a repetirlo una última vez para que veáis exactamente cómo es la toma. Me pongo un poquito en esta posición. Como hemos dicho, flexionamos el pie, ponemos la comisura de una de las manos en donde se produce el pliegue, los dedos por debajo de los maleolos, que es esta prominencia ósea, tal que en esta posición, y relajamos el pie, traccionamos hacia allá. Hacedlo conmigo. Tracciono, aguanto, 1, 2, 3, 4, 5, relajo. Otros 5 segundos. Cuando pasen esos 5 segundos, de nuevo, tracciono, 1, 2, 3, 4, 5, y relajo. Antes de terminar el vídeo, como oficio y consejos, os recomendamos que hagáis baños de contraste. Tenemos un vídeo que os dejamos en la descripción, que os va a servir de ayuda si echéis un vistazo. Recordad, regla el no dolor. Si algunos ejercicios producen mucho dolor, es mejor que paréis y paséis al siguiente. Intentéis hacerlo el tiempo que os ponemos estipulado y hacerlo de forma continua. Antes de realizar los ejercicios, aplica calor para que la estructura esté un poquito más viscolástica y que nos produzca menos dolor. Recordad, la artritis es una patología crónica, es decir, en largo del tiempo. Por lo tanto, si queremos que estos ejercicios sean efectivos, hay que hacerlo durante varias semanas seguidas. Es muy importante ese tipo de enfermedades, tener un control médico para que nuestro profesional sanitario nos vaya guiando en el proceso. Si tienes artrosis de tobillo, es probable también que tengas artrosis de rodilla y de cadera. Si así, echar un vistazo a los enlaces de los vídeos que os dejamos en la descripción. Seguro que a alguno de vosotros os ha surgido dudas. Si así, dejadnos los comentarios, dadle al like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y dadle a la campanita. Hasta el próximo vídeo y hasta la curación y más allá. ¡Adiós!